Buenas noches, la última vez que nos vimos, nos vimos en Roland Garros, fuimos a cubrir con la radio, nos vimos en Francia y él estaba un día antes de jugar contra Nadal en Roland Garros. Y ahí le dijimos, vamos, le hicimos un coaching de ánimo, de cosas de confianza, pero muy buen coaching. ¿Viste? Cuando salimos dijimos, este pibe le puede llamar a Nadal en Roland Garros. Llamaron a Rolón también, ¿te acordás? Llamaron a Rolón. Llamamos a Rolón, el psicólogo le habló, Gaudio le habló, le dijo, no hagas lo que yo hago. ¿Y cómo te fue? Gané cuatro games. ¿Cuatro games? 6-1, 6-2 perdí. Bueno, bienes 6-2. Excelente coaching. Dure una hora quince con Nadal en la cancha. Bueno, está bien, está bien. No reímos, pero pará. Con Nadal en Roland Garros, ¿qué querés? La verdad, ¿qué querés? ¿Le sacaste un game? ¿Listo? ¿Cuatro? Cuatro games. Y sos un genio. Bueno, pero después cada vez más, cada vez más. Pero hace mucho la venís remando. Sí, la verdad que yo soy de Bahía Blanca, que para tenis era nulo, arrancó. No es Tandil. Hubo un par de jugadores, pero bueno, nadie que por ahí se destacara tanto. Y ya desde chico éramos una familia clase media. Mis viejos son laburantes ya desde hace un montón de tiempo. Mi viejo hasta fue basurero en un tiempo, o sea... Clase media, no sobraba nada. Nada, sobraba. Y el tenis es muy caro además. El tenis es carísimo y en especial cuando uno va creciendo. Y en un país como Argentina, que la federación no tiene plata y uno tiene que, nada, solventarse todo solo, es imposible. Y yo veía que, nada, mis papás arrancaban con un auto y de repente a ese auto le ponían gas porque no alcanzaba para cubrir los viajes. Era la época que tenías que parar cada 200 kilómetros. Para ponerle gas. Y por ahí viajábamos de Bahía a Mendoza, que eran 1.200 kilómetros y cada 200 teníamos que ganar. Que llevaban eso para jugar los parámetros. Exactamente. Y a los 14 años, de una semana para otra, me dijeron, te tenés que ir a Buenos Aires porque a un sponsor le gustaba como yo jugaba. Y un domingo a la noche mi mamá me fue a despedir a la terminal y yo me fui solo con el bolsito a Buenos Aires y llegué y me fui a una pensión en Caballito. Y cuando yo llegué a Retiro, que estaba la señora que me iba a alojar, pero yo dije, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué hago? Porque la gente ya era hostil. Imaginate, un lunes a las 7 de la mañana la gente que iba a laburar, que llegaba, era todo, me acuerdo que nada, un poco más y era todo atolondrado. Y nada, fue durísimo. Yo me acuerdo que lloré, creo que las primeras tres semanas, todos los días, diciéndole a mi mamá, por favor, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. ¿Y tu vieja qué te decía? Eh, volvete, vení, mis viejos venían al principio mucho, pero bueno, imaginate lo que era para mí tener que irme hasta Caballito todos los días, no porque tenga nada contra Caballito, sino porque yo entrenaba en Parque Norte, que es Aeroparque. Entonces era una hora y cuarto de ida, una hora y cuarto de vuelta. Y bueno, hasta que me fui acostumbrando, pero como yo siempre digo, yo no sé si me gusta jugar al tenis. Aún con 29 años yo no sé si es lo que a mí me gusta hacer, lo hago porque lo hago bien y porque me permite vivir de esto. Entonces imaginate yo entrenando con todo para atrás, 14 años en la pensión, sin que me guste el tenis, solo en Buenos Aires y sin sentir que era algo mío. Pero bueno, después de eso me fui acostumbrando, pero creo que perdí un montón de cosas, amigos. No, perdiste ese edad, obviamente. A esa edad la perdí entera, yo no sé lo que es sentarse a comer con amigos, yo me junto por ahí con gente que es un grupo grande y me siento incómodo. No con eso. Como ponele, ahora yo la verdad me siento muy bien con todos porque todos tienen muy buenas historias, pero al principio yo llego a un lugar y estoy incómodo. Era como una fobia. No sé si fobia, pero me siento muy incómodo. Entonces puede parecer que soy mala onda o un poco agrandado, pero nada que ver, es solamente que me... Estás acostumbrado al individualismo del tenis, que es jugar solo y es eso. Exactamente, el tenis también es solo, estás solo ahí. Solo mucho tiempo, todo el tiempo. Yo no me quiero meter en tu programa. Ahora le explicas cómo hizo Nora Carpera para llegar a donde llegó Isisa. No, no, no sé. Después le iba a preguntar por qué no pasó, porque como si, no sé, es la hija de Romay, no sé. Ponía esta arrepentida y no va a adelantarse ahora. En instantes, en instantes, en instantes no era Carpera. Pero para, me gusta, Chillo, que intervengas, pero lo que te digo que qué lindo que es que la semana pasada estabas en cuarto de final de Wimbledon y para toda la gente que te acompañó desde el principio y todos los que te acompañan y saben ese sacrificio y esa angustia, es decir, Guido, mirá donde llegaste y estás en el mejor momento de tu carrera, es decir, vamos por más. Lo que sí me angustió a mí de lo que dijiste, no sé si a ustedes les pasó o en las casas, es, todavía no sabés si te gusta el tenis. Eso, a mí no sabés. Hacés 15 años solo pensando día y noche sobre tenis y no estás segura que te guste. No, pero es algo que es increíble, pero real, pero no, yo nunca lo sentí como algo que amaba. Yo sufrí un montón, pero puede ser también algo de lo que yo tuve que dejar cuando tenía 14 años y me vine, que le agarre como un cierto rechazo a decir, yo dejé todo por esto, dejé mis amigos, dejé mi vida, dejé mi adolescencia por este deporte que me dio todo, pero también desde chico me sacó todo, entonces es una pelea intima. A veces me dijo una cosa terrible, cuando él larga el tenis durante unos meses, le digo, ¿por qué volviste? Porque no sabía hacer otra cosa. Miraba el programa de Chiche. No, ¿en serio? Lo jugué con mi papá y se lo dije. Memoria. Increíble. Llorábamos de risa con los programas de Chiche. Pero eran serios, son periodísticos, ¿por qué lloraban de risa? No sé, porque yo lo veo a él. Es Chiche. Más allá de que es periodista, es serio, todo lo que sea, me da ternura, me da ganas de abrazar a Chiche. Está bien, está bien. Abrácelo, abrácelo, abrácelo. Abrácelo. Bien, bien, bien. Yo sé que mi papá querría hacer lo mismo, ¿entendés? Porque imaginate que... Chiche entretuvo muchas, muchas generaciones, la verdad. Yo me divertía haciéndolo, pero mucho, mucho memoria y mucho... Divertía. Vamos a estar hablando.